Colócate en posición de plancha con las rodillas apoyadas y como has visto realiza una retroversión pélvica para que tu espalda quede en posición neutra. A partir de aquí, muy importante, meter ombligo hacia adentro y expulsar todo el aire de manera progresiva para que haya una mayor contracción a nivel abdominal. Otra parte muy importante es que hagas fuerza con los codos hacia tus rodillas y las rodillas hacia tus codos. De esta manera ya habrá una activación abdominal de manera indirecta, más la que tú hagas de manera intencional. Junto con la retroversión pélvica y expulsando el aire, verás que la activación muscular va a ser la máxima posible. En una posición de cuatro apoyos, vamos a separar las rodillas del suelo dos o tres dedos aproximadamente y realizando nuevamente la retroversión pélvica para mantener la espalda en una posición neutra, vamos a aguantar entre 10-15 segundos llevando el ombligo hacia el techo y expulsando todo el aire de manera que haya la máxima contracción a nivel abdominal posible. Verás que al hacer la retroversión pélvica es posible que la espalda se te curve un poquito, como me puede pasar a mí en el vídeo, pero eso no es relevante ahora mismo. Lo que importa es que notes una buena activación a nivel abdominal y sobre todo que no notes ningún tipo de molestia ni tensión en la zona lumbar, sobre todo expulsando todo el aire posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!